Hola a todos, ¿cómo están? Partimos rápidamente a revisar los temas más importantes de la semana en ZAP News. Y comenzamos esta edición con el Demo Day de la Generación 11 que se llevó a cabo la semana pasada en el Urban Station, en la casa telefónica Open Future. Las 18 mejores compañías presentaron sus negocios frente a reconocidos inversionistas tanto nacionales como internacionales, mientras irán evaluados por el jurado compuesto por Marcelo Sales, fundador de InTime y Mobile, Santiago Zavala, fundador de México VC y socio de 500 Startups, y por último Gleb Caplún, socio de Bright Capital VC. Los invito a escuchar algunas de las opiniones de los participantes. Es muy promiscuente, las empresas tienen tanto innovación, tracción y equipos. Es también genial porque tienes acceso a representantes venturas de capitales. Es muy divertido aprender que están interesados en tu proyecto. All of them had revenue, they had a really clear product, they had a really clear value proposition. I think Demo Day is incredible. I mean, all 18 teams have literally worked so hard to present a good show to the audience. The audience was incredible. There's a lot of people literally from all over the world, so it was really cool to sort of get a lot of great feedback, you know, learn about different people's experiences and whatnot. Just the fact to be here among them is a great experience and we're very grateful about that. I think it was amazing, actually. I saw some many good ideas, good companies, some companies with traction, some companies with really real revenue, clients, and some companies that I actually wanted to bring to my own country and others that I would love to invest. Y lo que todos están esperando, la compañía que finalmente se quedó con el primer lugar resultó ser Fractal, a cargo de Chris Struve de Venezuela y Alejandro Pérez de Colombia, quienes ahora preparan sus maletas para viajar a San Francisco, donde tendrán la posibilidad de generar reuniones con potenciales inversionistas para seguir exponiendo y desarrollando su trabajo, que consiste básicamente en una plataforma de gestión de los activos de empresas a través de un software basado S.A.A.S., que permite, entre otras cosas, controlar de forma eficiente el rendimiento y mantenimiento de maquinaria, personal y todos los activos de las compañías. Y el Fondo de Seguimiento de Startup Chile Scale ya tiene a los primeros ganadores quienes recibirán hasta 60 millones de pesos en financiamiento. Las compañías seleccionadas fueron Teleport.me, Bureo, RetiDiak, Recorrido.cl, Guarnik, Zenhav, GroupRace.com, OneBuy y The Mid Game. Si quieres conocer más sobre ellas, te invito a que visites el sitio web de Startup Chile. Y ya llegamos al final de este capítulo. Nosotros nos vemos la próxima semana con más SAP News. Chao.